Yo también los extraño a ustedes. Y Claudio Jacqueline también, que está complicado Massa, ¿no? Una nota muy interesante en La Nación de Claudio Jacqueline con respecto a la encrucijada de Sergio Massa. Massa está muy complicado porque cada vez más se le complica poder ser ministro y poder ser candidato a presidente. La presión interna para que después de la devaluación y después del impacto que eso tiene en los precios, haya compensaciones, es fuertísima. De parte del cristianismo, de parte de Kicillof, pero además no es solo por lo que pasó esta semana, sino porque una cosa que está generando mucho malestar es la llegada del aumento de las boletas con tarifas. En algún punto lo acusan a Massa de que no hizo... Sí, lo acusan de que no hizo una buena campaña para que quienes se podían anotar para mantener el subsidio lo hubieran hecho. Y que muchos de los votantes naturales del peronismo que podían haber entrado en mantener el subsidio no lo hicieron porque la campaña, dicen, es mala. Por lo tanto, a la presión por lo que pasó esta semana, al ocultamiento que además le hizo a los votantes que él ya sabía que el lunes después de elecciones se venía una devaluación, obviamente, porque lo había firmado con el fondo y lo reconoció cuando apareció en la televisión ante ayer, de que él estuvo discutiendo cuál iba a ser esa devaluación. Finalmente, todos los votantes fueron engañados sin saber que el lunes después de que terminaran de poner el papelito en la urna, se encontraban con que del bolsillo le habían sacado un 22% como mínimo y entonces a eso se le suma esta presión. Hoy Massa encuentra que el desequilibrio de las cuentas es enorme porque además ya tenía previsto que iba a tener que hacer una ampliación presupuestaria que iba a tener que aumentar el déficit casi en un punto. Por lo tanto, todos los días es para Massa casi un calvario. Y además, lo que no pudo hacer por la devaluación obligada y el impacto que tuvo la elección que hizo Milley es que él tenía decidido absolutamente el sábado echarlo a Pese. Estaba decidido, lo comunicó en una reunión con su equipo el sábado y el lunes tuvo que recoger... Algo que él viene queriendo hacer hace rato. Desde el primer día. Exacto, él lo había puesto como condición, no se lo dieron. Viene fracasando desde el primer día que asumió, en agosto de hace un año, es decir, exactamente hace un año, y no lo ha conseguido. Este sábado dijo, se acabó, Pese se va, no puede seguir demorando las cosas y poniendo palos en la rueda. El lunes requirió de Pese para que operara la devaluación y tuvo que guardarse el papelito en el cual disponía la salida de Pese. Y hubo muchos rumores de la posible renuncia de Sergio Massa, que ya lo desmintió. Dijo, yo me quedo hasta el 10 de diciembre. Lo que no dijo es después del 10 de diciembre. O sea que no sé si se tiene mucha fe con que podrían llegar a ganar las elecciones. Pero, ¿qué hay de cierto en la posibilidad de que se barajó, de que Mitchell lo reemplazara? No solo Mitchell, quien también estuvo en la discusión es Leonardo Madcourt. Algunos dicen, Mitchell tiene mucho conocimiento, tiene mucho expertise en todo el tema que es impositivo, pero Madcourt tiene una mirada más amplia, más completa, mejor de la macroeconomía podría haber sido. Se discutió, finalmente se descartó. Yo creo que por ahora es solo provisional que se haya descartado, porque la situación es muy incómoda la que tiene Massa frente a estas dos situaciones, porque lo que le piden es hacer un plan platita. ¿Cuál es el problema? Que no tiene plan platita porque no tiene plata, porque los desembolsos del fondo van a ser muy condicionados y mucho menores. Massa hablaba hace 20 días que el fondo le iba a hacer un desembolso de en torno de los 10.000 millones, que le iba a permitir hacer frente a todos los compromisos que tenía hasta fin de año y además poder intervenir en el mercado para que no se siga disparando el dólar. Nada de eso tiene que devolverle a la CAF, que le prestó de urgencia, a los cataríes que le prestaron de urgencia, reponer los DEG que le dio China. Por lo tanto, es muy complicada la situación que tiene Massa y la presión interna es creciente porque no esperaban que Milley hiciera la elección que hizo en territorios peronistas y esto genera mucha más incomodidad. Hablando de Milley, bueno, Milley y su equipo técnico se reunieron con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasó en esa reunión? Reunión por Zoom, ¿no? Por supuesto. Una reunión por Zoom donde estuvo acompañado de algunas caras muy conocidas como Carlos Rodríguez, que ya integró otros equipos económicos, y Roque Fernández, que fue el Ministerio de Economía. Ex-rector del SEMA, ¿no? Del SEMA. Carlos Rodríguez. Y además, recordemos que integró equipo de Domingo Cavallo, integró equipo de... No, perdón, de Roque Fernández. Roque Fernández. De Roque Fernández. Bueno, Darío Epstein también estuvo en esta reunión. Te diría que lo que le mostraron al fondo son los planes generales con un nivel un poquito más técnico de lo que Milley está haciendo en este road show de medios que hizo después de la PASO, explicándole cómo piensan reducir el gasto, lo que no difiere mucho de ese esquema que vos ya lo has visto también, de que Milley habla tachando los ravioles de la administración pública. Qué lío que se armó con eso, con lo del CONICET. Muy fuerte. Lo digo con una experiencia propia. Muy fuerte. Fíjate, aquí es... Esta es la forma en que se desarrolló la reunión. Tres personas junto con el candidato, en forma virtual desde las 10 de la mañana, ahí explica su plan de dolarización. Además, recorte del gasto, dolarización. El fondo te diría cuál es el tema que tiene. La verdad que no es que lo tenga que conocer mucho a Milley, porque el fondo sabe quién es Milley. Y insisto, los acompañantes que llevó Milley son archiconocidos en el Fondo Monetario y conocen a toda la línea y han estado en negociaciones muchas veces. De los 90 lo conocen. Muchas veces con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, cuando vos preguntás qué es lo que opinan, te dicen, lo escuchamos, sabemos, tienen enormes dudas gigantescas sobre cómo va a llevar adelante Milley y esto. Este Fondo Monetario no es el mismo con el que negoció Roque Fernández a fin de los 90. Eso está claro. Es un mundo totalmente distinto. Tampoco tiene mucho miedo el Fondo Monetario en este momento, por lo menos esto es lo que te dicen de Patricia Burrich o de lo que plantea Patricia Burrich, a pesar de que personalmente la conocen un poco menos. Y te diría que el único miedo que tiene el Fondo Monetario en este momento, independientemente de que escucha a los candidatos porque formalmente se reúne, es con octubre y con diciembre. El Fondo hoy le tiene más miedo a Massa y a cómo Massa va a transcurrir su vida en la Argentina, en la transición, qué va a pasar con la economía argentina. Y esa es, independientemente de que estamos escuchando mucho ruido por parte del oficialismo, esa es la verdadera razón por la cual aceleran el desembolso o cumplen, si lo querés poner de esta manera, con el desembolso. Le van a dar los fondos una vez que Massa viaje, van a firmar, van a venir los desembolsos para pagar. Están intentando evitar que Argentina entre en un incendio preelectoral. Esa es la verdad. ¿Por qué le estoy diciendo esto, Guadá? Porque ayer lo escuchamos al Ministro de Economía decir que los bonos argentinos caían porque el mercado tiene miedo de no entender o de lo que va a ser mi ley. Es lo mismo que quisieron hacer ver en el 2019 cuando decían que Argentina caía por los desaguisados que hizo Macri. La verdad que Macri se mandó un montón de metidas de patas, pero en el 2019 Argentina caía porque se volvía Cristina de nuevo al gobierno. Claro, por las expectativas de que iba a volver al kirchnerismo. Y ahora está pasando algo similar. Claro. Bueno, ahora seguimos. Quería analizar con Pablo Romá, analista político. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el fuerte de mi ley? ¿Por qué está pegando tanto el discurso de mi ley? ¿Vende recetas mágicas como, por ejemplo, el tema de la dolarización? ¿Sabe dónde pegar discursivamente, como, por ejemplo, los empleados públicos, los ñoquis del Conicet? ¿Por dónde pasa el carisma de mi ley en este momento? Yo creo que mi ley trabaja fundamentalmente la representación de una situación de crisis, de esa crisis que va rompiendo o degradando los lazos sociales, donde la salida aparenta ser meramente individual. Y en ese sentido, mi ley, yo creo que dialoga con esa situación, con esa sensación. Todo el planteo de mi ley es de un individualismo muy marcado, sin intermediaciones, digamos, sin desplazar. En su discurso se desplaza toda actividad de las organizaciones intermedias, salvo las religiosas, pero después todo eso forma parte de la casta, de lo que, bueno, terminaría como planteando la idea de que todo eso le resta poder al individuo en su salida de la crisis. Y creo que en ese sentido hay una situación concreta, real, porque ese lazo social está degradado. Lo vimos un poco antes de las elecciones con el trágico caso de Morena. Digo, no es solamente un caso de inseguridad, es una manifestación de que hay relaciones sociales que se van rompiendo, códigos de la sociedad que se van degradando, digamos, porque dos personas de 25, 28 años que ataquen a una nena de 11 para robarle un celular después de haber estado toda la madrugada consumiendo, forman parte de una degradación. Y creo que Milley, digo, trabaja sobre eso. La idea de las soluciones mágicas, bueno, también se acoplan a esta idea de que hay un sector de la sociedad, sobre todo de los trabajadores pecalizados, que entiende que su situación es muy complicada y que la política no ha resuelto sus problemas, no son la política tradicional. Es cierto que a los dos gobiernos anteriores les ha costado mucho cumplir el contrato electoral de la campaña. Y en ese sentido yo creo que Milley tiene un campo para dialogar. Ahora, Pablo, esta situación económica que planteaba Rubén recién, si hay un descalabro económico de acá a las generales de octubre, ¿tendería a favorecerlo más aún a Milley para vos? ¿O en todo caso puede moderar sus expectativas por una búsqueda de alguien que tenga un poquito más de gobernabilidad? Es un... ¿Vos decís el electorado? Sí. Y yo creo que el electorado va a tratar de, al menos desde mi punto de vista, de encontrar también canales de mayor gobernabilidad. Nadie quiere estar peor, digamos, ¿no? Nadie quiere estar peor. Quizás lo de Milley... Yo no tengo dudas si hay un compromiso político, programático, ideológico, con Milley de todos aquellos que lo votaron, digamos, ¿no? Me parece que hay un sector que lo vota más como una advertencia, una reacción. Ahora, nadie quiere estar peor, ¿no? Y creo que en ese sentido sí hay otras candidaturas de las tres que quedaron que, bueno, que plantean otro tipo de relación. Eso. ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio frente a esta narrativa tan poderosa que vende Milley, que uno puede estar de acuerdo o no y puede ser viable o no, pero la realidad es que él es el que está marcando la agenda hoy en día? ¿Cómo se para Juntos por el Cambio frente a eso? Sí, Milley viene marcando la agenda política hace un tiempo, logró cristalizarlo en el plano electoral, que eso ha sido muy importante para él. Yo creo que en el caso de Patricia Bullrich, esta situación de las tres candidaturas con una diferencia chica, casi de tres puntos, creo que le quita un poquito de margen de maniobra a priori. Es decir, si quiere ir más hacia el centro tratando de dialogar con los sectores que dialogaba Horacio Rodríguez Larreta, bueno, ahí está Masa, ¿no? También tratando de ocupar ese lugar. Si intenta ir más hacia la radicalización, está Milley tratando de capitalizar ese. Y creo que eso es una... Digo, todos tienen pros y contras, digamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido es la mayor dificultad que le veo hoy a la estrategia de Patricia Bullrich. Creo que, bueno, que la idea de esto, como se planteó, la idea de, bueno, el cambio justo, pero ya ahí empieza a tener problemas. Le pasó a Horacio Rodríguez Larreta, digamos, ¿no? Frente a Patricia Bullrich, que tenía un posicionamiento más duro, más claro, la idea de ir ajustando sobre la marcha determinadas cosas, termina a veces complicando porque hay que explicar más cosas. En el caso de Milley y de Masa, me parece que lo que tienen que explicar son otras cosas, pero no su posicionamiento, ¿no? Claro. Como que es más difícil para, juntos por el cambio, no desperfilarse, no desdibujarse. Exactamente. El riesgo que tiene hoy Patricia Bullrich es ese, el de perder un poco de perfil, digamos, ¿no? Porque su perfil venía siendo un perfil similar al de Milley, de hecho que los votantes de Patricia Bullrich tienen un perfil similar al de Milley, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que hay que ver. Nosotros, a priori, digamos, antes de la elección, veníamos viendo que quizás juntos podía canalizar, y Patricia Bullrich más ese descontento sobre Milley. Bueno, terminó Milley imponiéndose en una gran elección, sobre todo en el interior del país, con un volumen electoral extraordinario, diría, ¿no? Así es. ¿Y tenemos unas placas? Si no, les pido si las pueden tener en un ratito. Bueno, tenemos el equipo de Milley, que esta semana se fue conociendo. Si bien él sigue sin dar precisiones sobre la mayoría de quienes van a ser sus ministros, y tampoco el de Economía, creo que ese es el que menos quiere dar a conocer. Algunos ya nombres ya se fueron conociendo. Mencionábamos a Carlos Rodríguez como jefe de asesores. Hasta ahora todos se autoperciben asesores. Vino también Emilio Ocampo ayer, estuvo con Feynman. Es la cabeza, la cara de la dolarización. Es el que le llevó el tema, la propuesta de la dolarización a Javier Milley. De hecho, él siempre dice, tomelo de Ocampo, que era distinto al que nosotros veníamos pensando. O sea, que hay diferentes modelos de dolarización. Claro. Bueno, Ocampo ayer daba algunas precisiones sobre cómo haría él el plan de dolarización, que no lo haría al estilo Ecuador ni al estilo El Salvador. Quizás un mix de los dos. Dio algunas precisiones, pero también deja incógnitas el tema de la dolarización, teniendo en cuenta que Argentina pasó por una convertibilidad, que no es lo mismo que dolarización, pero se le parece, y que después terminó siendo un corset que no le permitió a la Argentina abandonar ese modelo y terminó con un 25% de desempleo. Sí, sobre todo, al igual que lo que sucedió con la convertibilidad, lo que sucede en Ecuador también, los límites a la economía que te impone son muy grandes para un país que está muy acostumbrado a los excesos. Acá es donde empieza a aparecer, digamos, qué es lo que le pasa a Ecuador también. En Ecuador el sistema funcionó, pero hay que ver cuáles son las consecuencias de la dolarización en Ecuador, una sociedad que está con zunchos, con apretes muy fuertes en cuanto a la posibilidad de desarrollarse. Esto me parece que es el fantasma más... El 20% de pobreza Ecuador, ayer lo conversaba con Emilio Ocampo, a ver, cuando bajaron la inflación con la dolarización, la pobreza estaba en 60%, perfecto, la llevaron a 27%, pero quedó esa pobreza estructural del 27% que no la pueden bajar hace décadas. Y hace décadas que no la pueden bajar, por eso digo, y que es muy difícil que lo puedan mover en lo inmediato. En Argentina, el problema que tuviste, además, el problema central de la convertibilidad en Argentina fue que se te desmadró de nuevo el gasto público. Y que básicamente la relación con el dólar no se pudo mantener. Por eso, porque las variables del país, que le pasa a Argentina bastante seguido, cuando le pasó, a ver, con otro sistema que no tiene nada que ver, pero también Néstor Kirchner tuvo un primer principio aprovechando el viento de cola que tenía de la salida, de la crisis que tuvo, y los precios internacionales, y después, a los 3 o 4 años, se le descalabró todo de nuevo, y recordemos que ese pequeño veranito que vivimos durante el gobierno de Néstor Kirchner, que le permitió al kirchnerismo seguir navegando el resto de su vida diciendo que había sido el mejor gobierno de la historia, y la verdad que fue un gobierno que preparó nada más que para la crisis que venía. Este es el problema que tiene que enfrentar mi ley. Necesita política para sostener lo que Ocampo explica. Y de hecho, lo que Ocampo explica y genera debates internos, incluso en las propias filas de mi ley, no lo tiene muy claro de si, el propio Milley dijo, no está claro que no es de un día para la otra dolarización, va a llevar un tiempo largo. Y el propio Ocampo también... Relativizó, ¿no?, algunas declaraciones de Milley. Y peor aún, hace un pasado no muy lejano, era muy crítico de la dolarización. Si querés repasamos, hoy surgió y sacaron las redes a relucir, los tweets viejos siempre son un problema para todos. Nadie resiste un archivo. Emilio Ocampo, yo me imagino que hace cuatro años no pensaba que iba a tener el nivel de presencia que iba a tener en los días de hoy, pero no sé si viste un tweet donde él, ahí lo tenemos. Comparte una nota de Daniel Artana en La Nación, esto, fíjense, 12 de septiembre de 2019, más que dolarizar, hay que ordenar las cuentas y ser más competitivos, decía Artana. Y él, dice Ocampo, a sus argumentos agregaría que la dolarización en Argentina funcionaría como una nueva trampa para expropiar a quienes ahorran, ¿sí? Se ve que o estudió mucho o cambió mucho de opinión en estos cuatro años, él seguramente va a estar diciendo, no, cambió el contexto, siempre hay explicaciones para todo. Bueno, es cierto, no había un contexto casi de hiperinflación. Claro, pero ojo, porque este argumento de trampas y de los ahorros de los argentinos, es lo que le están diciendo muchos críticos economistas, de hecho, lo que dicen o plan Bónex o corralitos, lo que necesitas para aplicar una dolarización, para licuar sobre todo todos los que son las Lelix. Bueno, Emilio Campo en su momento se ve que creía eso también. Bueno, la gente la verdad está muy preocupada por esto, la incertidumbre, las palabras que más salen en las encuestas son desesperanza, incertidumbre, angustia, se repite en todos los informes que hacen los analistas de opinión pública, porque realmente el panorama es difícil. Una luz que se abre al final del...